Hoy ya a veces me has herido Y te defiendo ante la gente Les digo que tú eres buena Aunque por dentro mi alma se muere Pero todo tiene un límite Y hoy me engañas nuevamente Y aunque digas que me quieres Ya no volveré a creerte ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Y al fin que me quieres le pido perdón Y me vuelve a aceptar ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Pero no, no, no Esto se acabó Ahora te me vas Pero todo tiene un límite Y hoy me engañas nuevamente Y aunque digas que me quieres Ya no volveré a creerte ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Y al fin que me quieres Y al fin que me quieres le pido perdón Y me vuelve a aceptar ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Aquí está tu tonto Pero no, no, no Esto se acabó Ahora te me vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!